La Fiscalía General del Estado solicitó una condena de 15 meses de prisión en contra de Alex Palacios, el hombre de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Para conocer si ya hay una sentencia, a esta hora nos trasladamos hacia la Corte Nacional con Daniela Valencia Oradani. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, hace unos minutos el juez nacional, Manuel Cabrera, aceptó esta solicitud de Fiscalía y dictó una sentencia de 15 meses en contra del hombre de confianza del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Alex Palacios. Para eso se tomó en cuenta la cooperación eficaz con una reducción del 70% de la pena base. Pues tomemos en cuenta que Fiscalía en un primer momento había pedido 40 meses de privación de libertad. Sin embargo, se tomó en cuenta que la información fue relevante para aportar tanto a esta causa como a otras causas que se han abierto alrededor de este conocido caso metástasis. La Fiscal General Diana Salazar expuso que para la participación de Alex Palacios, él era el nexo entre Leandro Norero y la Corte Nacional de Justicia, pues era quien mantenía las conversaciones con Eli de Angulo y también con el entonces juez de la Corte Nacional, Wilman Terán. Narró, por ejemplo, que en un primer momento para una veas corpus de Leandro Norero, Wilman Terán solicitó dos millones de dólares. Sin embargo, esto no se dio. En un segundo momento para una veas corpus relacionado con la familia de Leandro Norero, para poder pausar esta resolución, se solicitó 10 mil dólares, que fue precisamente Alex Palacios quien le entregó este dinero a Wilman Terán en su oficina. Esta es la sentencia reducida que se da a esta hora. Ya la octava sentencia en el conocido caso metástasis. Recordemos que en unos minutos más se dará el noveno procedimiento abreviado. Esto para la comunicadora y para la operadora política de Leandro Norero, Mayra Salazar. Esto a las dos de la tarde. Recordemos que ella también podría beneficiarse de una pena reducida, tomando en cuenta que se puede reducir hasta un 80% dependiendo de la información y hasta un 90%, dependiendo si esta información ayuda a llegar con la cúpula de esta organización delictiva. Esto se dará en unos minutos más. Ampliaremos la información en nuestras siguientes emisiones. Una buena tarde.